Amo cada átomo de tu cuerpo se rodó en dos hermanas, es el sexto corto de Alejandro Lobo, una historia que reivindica la libertad sexual. Lo que queremos festejar es la libertad de sexualidad y la libertad de amor con dos chicas adolescentes, porque es un corto que habla de esas primeras veces, de esos primeros amores. María Cantero y Carmen Daza protagonizan Amo cada átomo de tu cuerpo, una comedia romántica en la que también participa Silvia Giner. No me extraño, con un salseo así a los élites.